Gracias, Ramón. Bueno, pero los empleados de 5 de mayo en Estados Unidos tienen un control de los altos, y uno de esos lugares en donde se llevó a Nueva York. Desde aquí, Ángel Villanueva nos tiene todos los locales. Buenos días, Ángel. Claro que sí, efectivamente, yo continuo, se le daba el 5 de mayo, porque en el momento que ya hay, es que yo acabo un tremendo particular aquí en la ciudad de Nueva York, con muchas personas que se han presentado y se han presentado y se han presentado y se han presentado a la la ciudad de Nueva York. En el momento que sí, de ser personas, entraron con todo el barrio en el 5 de mayo, que era avanzada, y la más esperada del día fue Gloria Trevi. Hermosamente bien, ay, me iba a traer la niña, como que me daban pasados en la colección, y yo le dije, gracias a ti, espero que mi papá, ¡ah! No, pero muy bien, pero... Con otra parte, Gloria Trevi, el distrito de Camino, claro, lo que usted nos tuvo, como la compañía, a él, la gran familia. Gracias por ver el video.